Saludos de Juan Carlos, de Adán Soriano de Mezcla Deportiva. Relevaste a un compañero como el caso de Jonathan Haro, un relevista efectivo, uno de los más efectivos del equipo. Usted tocó una responsabilidad bien grande. ¿Tu mentalidad al entrar con bases llenas, dos outs, en un momento tan clave para el equipo? Mi mentalidad fue sacar ese batallero de agua. Porque si yo sacaba ese batallero de agua, le daba la esperanza al equipo para que pudiéramos ganar. Y claro, ayudamos a Aaron, que se ha fajado tanto con nosotros los relevos, haciendo un buen trabajo. Rafael Alada de Cortés, felicidades por la victoria. Un partido crucial en el estado de Iququilla, Jomelichal, pero también pendiente a la pizarra de San Francisco. ¿Cómo fueron los cambios en el Logado Azul al darse cuenta que ya el escogido perdido ya solo le daba un ánimo extra al equipo azul? Los ánimos fueron más. Hubo más motivación, no te lo puedo negar, porque se vio de lejos cuando ellos...